hola que tal amigos los saludos amigo ricardo de rebricolaje el día de hoy vamos a hacer un portavasos con destapador estos los hice hace seis años si quieren buscar el vídeo ahí lo tengo hace seis años pero recientemente me pidieron que los mostrara los mostré y dije cómo se hacían entonces la gente me empezó a decir que podría tener muchas mejoras estoy de acuerdo puede tener muchas mejoras yo lo que hice en ese entonces es hacer unos portavasos muy sencillos que toda la gente los pudiera realizar sin necesidad de tener herramienta tan especializada o tanta herramienta pero leyendo sus comentarios me dijeron que lo hiciera redondo entonces voy a ocupar este sobrante de madera y aparte de hacerlo redondo me dijeron que le hiciera yo un este un un canal aquí para que en caso de que escurriera la lata se quedara aquí el refresco y no escurriera la mesa es un canal como el canal que se le hace a las tablas para picar alimentos un canal atrapajugos así igual entonces le voy a hacer el canal acá le voy a poner el destapador y también me dejaron que le pusiera yo destapador para latas el destapador para latas la verdad es que lo voy a intentar no sé si funciona o no pero lo voy a intentar entonces eso es lo que vamos a hacer en este vídeo como les mencioné hace un momento vamos a intentar hacer el destapador de latas y lo vamos a hacer con este pedazo de solera de aluminio ya le elige aquí para que quedara como una cuña y ahorita lo que vamos a hacer es hacer una ranura en la portavasos con esta broca de corte recto esta broca tiene un diámetro de tres cuartos de pulgada porque la solera tiene un ancho de tres cuartos de pulgada en esta misma ranura que hicimos voy a rebajar la dos milímetros más para que ahí es en donde entre la partecita está con la que se abren las latas y bueno amigos ya quedó así esta ranura está de aquí al frente tiene dos milímetros menos que ésta o más no sé cómo lo quieran ver está aquí se supone que va esta pieza y este hueco que nos queda acá es para que entre esta pieza de la lata y se pueda destapar bueno amigos aprovechando que tengo aquí el router antes de guardarlo voy a hacer la ranura que me pedían para que si se escurren gotas se queden acá y no caigan en la mesa eso les voy a hacer con esta broca que tengo acá es una broca de media caña ahorita aquí en la parte de atrás aquí es donde están las ranuras para el destapador de latas y aquí más abajo voy a hacer una perforación con la broca de pulgada y media de diámetro una broca fosner para hacer el destapador de corcholatas y Ahora con la broca Fossner de media pulgada vamos a aprovechar para hacer la perforación para el imán. Ahora con la broca Fossner de 25 milímetros vamos a perforar aquí que es donde va a ir la rondana. Ahorita puse aquí la pequeña cuña de aluminio que hicimos la voy a perforar para poderle poner el tornillo. La broca Fossner de 14 milímetros vamos a poner la broca Fossner de 25 milímetros. Número 14 milímetros para poderlastore. Nosotros vamos a hacer en un piso. pues ya que lo tenemos así vamos a entintarlo ya después le vamos a poner todos los accesorios bueno amigos pues finalmente ya quedó así con el acabado que le pusimos este es el anterior este es el del video que subí hace 6 años aquí en mi canal de youtube pero como les comentaba pues me pidieron que le hiciera yo modificaciones entonces ya le hicimos algunas modificaciones aquí en esta parte no lo hice en el video pero se los comento le tienen que hacer este pequeño chaflán para que pueda funcionar bien el destapador de latas si no, no va a funcionar ahorita lo que voy a hacer es atornillarle aquí la cuña que hicimos de aluminio la rondana y pegarle el imán y y y y y y y y bueno amigos pues ahora si llegó la hora de la verdad vamos a ver si sirve esto o no sirve acuérdense que esto es una solera de aluminio que recorté en forma de cuña y aquí le hice la perforación para poner el tornillo esto es una rondana también con un tornillo y este es el imán entonces vamos a destapar la lata esto entra de esta manera aquí así y ya quedó abierta y bueno amigos pues ya para terminar únicamente vamos a destapar la botella de cerveza aunque esto ya lo habíamos hecho pero esto se ocupa así ya se destapó aquí quedó la corcholata y bueno pues espero que el video les sea de utilidad que realicen sus portavasos con tres usos y bueno aquí recuerden que esta ranura es para que si empieza a sudar como se dice comúnmente o si se empieza a descongelar la botella empiezan a escurrir las gotas la idea es que aquí se queden las gotas y no se derramen a el mantel perdón creo que no se estaba viendo aquí la idea es que aquí caigan las gotas de cuando se va este deshielando la cerveza y no caigan en el mantel y no se mancha el mantel espero que les sea de utilidad y gracias gracias Gracias.